Madre mía purísima, te pido por mi congregación Con todas las veras de mi alma, fijará bajo tu manto No la desampares nunca, si la ves alguna vez en peligro Levántala, obvija también bajo tu manto La brisa parecita su mamuna, que sean todas mil observantes y santas Obvija también bajo tu manto, la brisa parecita su mamuna Que sean todas mil observantes y santas Oye mis ojos, Madre amada, escúchalos favorablemente Oye mis ojos, Madre amada, escúchalos favorablemente Adiós 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 Adiós